Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más a la jornada del GEME. Bueno, pues hay que hablar del partido del derbi. Bueno, pues quizás ustedes ya han oído hablar todo el sábado, el domingo, a lo largo del día de hoy. Sin embargo, un derbi como el que se disputó el pasado sábado en el estadio del Molinón, bueno, pues da para mucho y además es que el derbi dio para mucho. El resultado es quizás engañoso. Un 1-0, pues aquel que no haya visto el partido dice, bueno, lo de siempre. Un truño de partido en el que nada de nada y o 1-0, o 0-0, o 1-1, no, pero... O 0-1, pero no, fue un 1-0, bueno, pues tremendamente disputado, en el que ya ahora veremos lo que opinan nuestros invitados y los invitados del GEME. Bueno, pues el partido en sí, el Sporting dominó durante 15 minutos, a los dos minutos logró meter el gol, a partir de ahí el Oviedo fue dominador absoluto del encuentro, eso sí, sin tirar a puerta, tirando muy poquito a puerta, y después el árbitro decidió que los puntos se quedaban en Gijón. Dos penaltis que todo el mundo que los ha visto dice que son absolutamente penaltis, el árbitro dijo que no. Y se ha dado además un hecho histórico. Por primera vez en la historia del fútbol, el VAR llama al árbitro a ver una jugada y el árbitro hace caso omiso e impera su criterio. Por primera vez en la historia del fútbol no se ha hecho caso al VAR. Un árbitro este que tiene una larga historia de idilio con el Real Oviedo. GEME, ¿cómo viste el partido? Buenas noches. Lubir e Eulartete. No estoy de acuerdo con el entrenador. Sigo insistiendo. El Oviedo no tenía que perder en Gijón bajo ningún concepto. El Oviedo tiene otro equipo que pone ese rapaz y después se queja y eso no se puede salir así. Después salió en un plan reservón, aguantado. Perdimos 20 minutos, 10, 12, 15, qué sé yo. Que hay que salir a morir al campo. Así que no se puede. Y el Oviedo regaló 14 o 20 minutos ahí para el Sporting. Es que lo aprovechó. Tuvo la suerte. Tampoco oye que el Sporting hiciese mucho, pero metióla para adentro. Y el Oviedo no la metió. Fue culpa del señor entrenador. Al Oviedo hay que empezar a darle un poco más de agresividad. Porque el Oviedo, siempre lo dije y lo voy a seguir manteniendo, juega peor que la mayoría de los equipos. Juega. Otra cosa ahí es el trabajo. El trabajo lo hace perfecto. O casi perfecto. Porque claro, ayer no lo hizo. Porque en el momento que da 14 minutos, al contrario, pues la jodimos. No lo hizo. Entonces yo no estoy mucho de acuerdo ni que dejar a Lucas en la caseta, ni que Billy sea defensa derecha. Y encima ya no que siga. Hay jugadores que hay que mover. Y el entrenador está para no llevarse tan bien con ellos. Y va a ser bien después. Después cuando termine el partido, llévese de puta madre. Vas de motes, de copes o de que te dé pues cojones. Pero antes, en el partido, hay que darle el callo. Y oye, después claro, el 6-9 y la hostia. Nos lo mueve. Yo ya no entiendo ya. Santi Cazorla, ¿cómo oye eso de los últimos 20 minutos? 20 minutos, Santi Cazorla no va a pasar en el campo ya. O sal de principio, hostia, que juega Santi. Y cuando esté cansado, aquí, ven conmigo al lado. Ya está. Pero eso de los últimos minutos, cuando los equipos aprieten más, porque ya saben que puede ser bueno o puede ser malo. Nada más. Bueno, Riestra, Fierros, ¿cómo lo vieron? Buenas noches. Bueno, yo, como continuación a lo que decía últimamente el gemelo y yo, hay una cosa que no entiendo de los entrenadores. Cuando alguien viene de una lesión o alguien está para jugar 60 minutos, en vez de sacarlo de mano y jugar 60, si puede 65 o 55, coge y lo sacan al final. Me parece absurdo. O sea, lo sacas y cuando ya no esté para jugar, pues se le cambia. Pero bueno, yendo al partido. El partido lo perdió el Oviedo, no lo ganó el Sporting. No se puede salir así. Y es un partido, y otro, y otro, y otro. Y eso el entrenador tiene que solucionarlo. El Oviedo sale con una caraja inmensa en la mayoría de los partidos. Y tarda 10 minutos en entrar en juego. No puede ser. Hay que salir desde el vestuario concentrado a competir. Y hay que competir antes de salir, desde el vestuario. Y el Oviedo no compite desde el principio. Y claro, pasó lo que pasó. La jugada del gol, el gol fue un golazo. Pero es que no se tenía que haber producido. Porque tenían que haber despejado el balón ya antes. Ya tenían que haber salido a comer el partido. Y ese balón nunca hubiese llegado ahí. Pero bueno, son cosas que no acaban de corregirlas. Y después, pues eso, lo que dice el gemelo. Viti tiene que ser extremo derecha. Para mí, ¿eh? Para mí y para muchísima gente. El entrenador lo ve de otra manera. Lucas en el lateral derecho. A Sebas Moyano jugó tres partidos bien. Y llevamos ya 20 o por ahí, ¿no? Y tres partidos jugó bien. Y además, un futbolista, cuando empieza el partido, enseguida sabe si va a rendir o no. Y el partido empezó para él de aquella manera. Y después hay que tener a todo el mundo enchufado. No sacarlo cinco minutos. Con cinco minutos no terminas de enchufar a los futbolistas. El equipo, si tiene 25, tienen que estar los 25 enchufados. Y para eso hay que cambiarlos con suficiente tiempo. Y que jueguen, no sé, 25 o 30 minutos, por lo menos. Ahí vamos. Fierros. Esto es una continuidad de lo que viene haciendo el Oviedo. Es el, no sé, es un cúmulo de partidos donde está ahí, está ahí a punto de meterse, a punto de meterse y falla. Y falla contra el Lense y falla contra la Morevieta y falla contra el Cartagena y falla. Y no acaba de meterse ahí. Y después, lo mismo que dicen estos compañeros, tarda muchísimo meterse en el partido. Nunca se ha visto. Es que fue una jugada que nace en un saque de banda, el gol. Sí. Como bien decías, fue un golazo. Pero hace una jugada de un saque de banda, que podía haberse producido ahí, o 20 metros más adelante, y que después se saca el balón por el centro, límidamente, suave, un balón que se... Y entonces vuelve a perder el partido, como se dijo anteriormente aquí. Para mí no gana el Sporting, pierde el partido de Oviedo. Ayudado el Sporting, el entrenador había dicho que iban a jugar con uno más o con 25.000 más. Con 25.000 más. Sí, pero bueno, dijo con uno más que serían 25.000 y tal. Y sí, jugó con uno más que fue el árbitro. Porque, como bien decías, es la primera vez que se le trata que va a haber una jugada que le dicen cuatro señores allí en el VAR que la verían cuatro o cinco veces enseguida, que es penalti, y él no ve penalti. Él ve lo que vio en el campo y tal. Y después, que no le digan en el VAR que la jugada que él señala como falta, que la saca una cuarta fuera del área, se produce dentro del área, es incomprensible. Ahí la culpa es de la gente del VAR también. Y bueno, por lo demás, abundo en lo que dice en Riestra, en lo que dice el GEME, que Lucas tiene que ser la tres derecho, Viti tiene que ser el extremo derecho, y que Borja Bastón está pidiendo a gritos pues empezar los partidos en el banquillo. Bueno, GEME, el relobido después de esos quince primeros minutos en los que el Sporting dominó el partido, se vino arriba, pero dice el entrenador, centramos muchos balones sin resultado. A Loviedo los equipos le están cazando la forma de jugar, quiero decir, de estos van a centrar el balón sí o sí. Bueno, no sé, es que el relobido juega mal, joder, el relobido juega mal, y el relobido, para el relobido bueno, GEME, que peleen y que trabajen, y entonces lo hace perfecto. Tiene un fútbol diferente a otros equipos que quieren tocar, a la que quieren tal. Ayer, por ejemplo, el Sporting, incluso la figura, que era, que era, estábamos aquí hablando de el Wages, que Kingel, que el coño, ese extremo, falló ese, hostia, sal sin ese, pues todo eso tiene que contar un entrenador y darse cuenta y decir, oye, si no tengo que marcar ese, ¿dónde está el peligro? ¿Qué tengo que hacer? Y algo más, es que este hombre, no sé, se conformó, y ahí está el problema. Hay que ser más agresivo, un poco más, que llevo un chaval y todo, educado, mandando, gobernando, pero con el fútbol, de vez en cuando hay que reñir, porque si no, si te cogen la delantera los jugadores, como que, yo lo que pasó el año pasado, a ver si hay entrenadores que vienen ahora, que, claro, aquí abusaron de él, no fueron justos, y eso pasa en el fútbol, siempre o casi siempre, en todos los equipos, si los entrenadores no son, como hay que ser, para eso ya es entrenador, hay que ser un agresivo, lo que sea, y buen paisano, y después, salen por ahí juntos, tomamos algo, y está, de puta madre, pero en el campo, tú tienes una misión, y hay que cumplir, y aquí los deja, especula, un poco más de la cuenta. Y voy a preguntarles a los tres, voy a comenzar de nuevo por el Jeme, ¿el árbitro o qué? Porque hay tres jugadas, para analizar. El árbitro había que matar, porque los tres, bueno, los penaltis fueron, hay que fuesen una hostia, y luego mataron, pero pisaron, y eso, y falta, penalti, y el otro pegó ahí por atrás, tampoco fue, un golpe muy fuerte, muy fuerte, pero bueno, tiene una patadina, en el talón, y penalti, y encima, si te llamen a aquellos, aquellos del Chigre, que debían de estar mejor, en casa de Cholo, lo va a estar tomando, unos cacharros, ¿entiendes? Ahí, que, en esos barucos que ponen, pues, eso es una vergüenza, de la puta federación, eso, está claro, que hacen lo que quieren, y inventaron ese rollo, más que la federación, perdón, la liga de fútbol profesional, porque la federación, eso, bueno, quien sea, todos esos, todos esos, todos esos golfantes de arriba, oye, a mí, cuando me casigaron, yo era un ajucu de nada, y llamé los golfos, y ahora sí, ahora sí, hay más Tobía, que cuando yo Tobía, cuando yo era en dos o tres, que decidieron, pero ahora, ahora hay mucho libre, de ganando dinero, y dinero, y nos importa, los cojones el fútbol, para nada, golfos del fútbol son, y es lo que hay, por eso, los árbitros, hacen lo que quieren, y unos van, otros vienen, pero chicos, ya mente, vete, míreslo, y está, no pasa nada, dos minutos más, dos minutos menos, ya está. Yo creo que el Oviedo, no tiene peso institucional, ni en la liga profesional, ni en la federación, los mexicanos, han llegado aquí, buena gente, vienen a Betal, el próximo año, sea lo que sea, hay que presionar en Madrid, como hacen todos, y desde luego, yo no sé si se pueden recusar árbitros, pero este árbitro, algo tiene contra el Oviedo, porque el Racing de Santander, aquel gol anulado, por un fuera de juego, dos minutos antes, después de tres o cuatro rechaces, del Racing de Santander, de volver a llegar el balón, a medio campo, y todo eso, y va, y llama, desde el VAR, y dice, anulado, y el árbitro dice, anulado, y ahora que él está fuera, el VAR le señala, que además el protocolo VAR, dice que el VAR tiene razón, y este señor, por su cuenta, dice, no, no, esto no es penal, entonces, bueno, cierro, bueno, en primer lugar, los árbitros no se pueden recusar, no se puede recusar, antes existía, antes existía la rechazación del árbitro, antes había, pero ahora no se puede recusar, pero, el árbitro, van a premiarle, eso te preguntaba antes, va a pitar, si esto es este partido importante, dentro de nada, el domingo que viene, vuelve a pitar, no, el domingo que viene, igual no pita, pero, pero estará, haciendo otras labores, en otros sitios, y tal, y estará cobrando, igual, entonces, lo que pasa es que, que vamos, esto llueve sobre mojado, esto llueve sobre mojado, porque, lo que decía Reistra antes, el tema del partido aquel contra el, del Racia Santander, hay un protocolo que dice, cuándo se debe medir la jugada, cuándo, hasta cuándo, si ya hay dos rechaces, si ya hay no sé qué, tiene sentido que se anule por una falta anterior, que él no vio, no pitó, porque, pero, bueno, en este caso, yo ayer por la mañana estuve en el partido del Sporting Atlético, contra el Ceares en Gijón, que era otro derbi, y, y la verdad es que, los aficionados a eso del Sporting, cuando alguno estuve hablando, uno que fue árbitro hace algún tiempo y demás, y me decían, no, son penaltis, y los pita el árbitro, hay que callarse, y hay que empujarse, pero, lo que hizo muy bien el Sporting hasta ahora, fue quejarse siempre de los árbitros, y me parece a mí que le están haciendo caso, por lo que yo vi el otro día, aunque lo vi también, hizo mucho por perder el partido, porque, meterte un gol a los dos minutos, un partido de estos, y una tensión que tenía que haber salido tremenda, que todo el mundo sabía, y sabe, cómo sale el Sporting en todos los partidos, pues, y el Oviedo, volvió a hacer lo que hace en los partidos anteriores, que pierde 15, 20 minutos, incluso un tiempo completo, y que después, cuando quiere reaccionar es tarde, hubiese dado tiempo más que suficiente, pero resulta que se tuvieron ocasiones, se tiraron, cuántos centros hubo al área, ya treinta y tantos, centros al área, no se remató ninguno bien, no, este Paulino, mismamente, tuvo una de cabeza, en un centro desde la izquierda, que se anticipó y demás, y mandó el balón por encima del trans, y tuvo una, no sé cuántísimo, tuvo una en el centro del área, y aquella que le quedó atrás, y hubo jugadas para ganar el partido, y no solamente quejarse del penalti, del árbitro. Al hilo del árbitro, y al hilo de Paulino, hay una jugada, que estamos, se comenta desde el otro día, que pasa quizás un poco de esa partida, es un balón por alto, que pugnan Paulino y el portero, Paulino cae, el portero cae también, y, el portero cae dos veces, el portero cae dos veces, corrige la caída, y saca el codo. Sí, sí, y se cae encima de Paulino, para haberlo lesionado, claramente, es una fea, el portero está cayendo, el portero corrige en el aire, es una fea jugarreta de un portero, que pesa más de 100 kilos, encima. Sí. Para mí esa jugada, O sea, pudo haber sido una lesión muy grave. Sí, sí. ¿Cómo lo veo realmente? Pues eso, pudo, pudo pintar penalti con la gorra, porque el guaje fue a meter, y eso está claro. Sí, sí. Pero bueno, son, eso, en todos los partidos, hay 20 de estos, que van, con los pates, y con la otra de rebote, bueno, fue sin querer, no, yo estoy queriendo, tú Dios sabe que, en los trampos en el fútbol, hay montones, y te dan una hoja, y quedas con la oreja, si el árbitro no la ve, se la ve, y se la ve. Jefe, como decíamos, el lenguaje, fue sin queriendo, fue sin queriendo, fue sin queriendo, se ve claramente, la acción del portero, cómo saca el codo, cuando, si quiere retener el balón, tendría que hacer lo contrario, juntar los codos al pecho, para tener bien el balón, pero bueno, sacar el codo, para echarse encima, con los árbitros, tienes que llevarse bien, recibirlos bien, tratarlos bien, no sé a quién tienen aquí, colocado, pero bueno, un poco de, hay que pasar, yo soy un poco la manuca, de vez en cuando, oye, si los lleves a los vatos, si comes, pagues, como una greira, vamos, claro, eso todavía estoy en sentido, eso, era, antes y ahora, hacíamoslo todos, o sea, el árbitro de puta madre, no jodas, no come ese chivazo, y de qué, a nosotros, estamos invitados, todos, todos, me llama la atención también, me llama la atención también una cosa, que es el buenismo imperante, ahora mismo, incluso en el fútbol, en la jugada esa que hablábamos, de Joel y Paulino, Paulino se levanta, todos sonrisas, el portero, no pasó nada, no sé qué, esto con otro delantero, el delantero se levanta inmediatamente, come al portero allí mismo, se lo come, el árbitro va a consultar el VAR, el VAR le dice penalti, el árbitro dice que no, por sus santos riñones, que no hay penalti, y no van seis o siete a comer al árbitro, o sea, es como en plan de, no lo quito, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a sacar, a ver, es que no se gana nada, no se gana nada, estoy de acuerdo, pero, todo lo contrario, puedes llevar un par de tarjetas o tres, yo siempre digo la misma cosa, y no la desmiento, vamos a ver, Guardiola inventó muchas cosas, entre una que inventó, fue que vayan siete a protestar al árbitro, porque siete tarjetas no las saca, entonces, cuidado. Y además si saca, bueno, que se genera polémica, a la semana siguiente mucha polémica, y a lo mejor termina solucionándose alguna cosa. Pero bueno, bien. Bueno, yo estoy en contra de eso, yo, de las protestas, de todas, eso es, eso es, eso es, creo que en tu época protestabas, sí, sí, claro, pero protestaba uno, no éramos guía, y yo protestaba, y castigaron, es claro, yo estoy en contra de todo eso, y he hecho ir a culpa a la federación, porque con una orden bien, es decir, tú ves todos los deportes, tú ves el balomano, se dan unas hostias que tiemblen, vas al baloncesto, unos paisanos de uno, de dos metros, choquen unos contra otros, lo que diga el árbitro, se agrava, ahí no se rima ni Dios, y aquí van todos ahí como raposucos, ¿dónde vas, cojón? Entonces, por eso el otro día salió, hay un periodo, no sé dónde, lo de la tarjeta, una tarjeta azul, no, si no falta tarjeta, mira, cuando eso empezó, eso empezó ya en el año 53, o así fue, fue en unos colegios, aquí en Asturias, fue en los colegios de escolares, jugaba, yo me acuerdo yo, de Velos, yo en Hispania, él jugaba y tal, en los partidos, y él, era, tiempo temporal, ala, cinco minutos, a cada, chave, cinco minutos, y nosotros estábamos, oye, que pase, hasta que no decía el árbitro adentro, pero no había tarjeta, con la mano, cinco minutos, allí, no había, la tarjeta no se había inventado, a mí me parece bien ahora, la expulsión temporal, viene de puta madre, porque la expulsión temporal, cuando después, la hubo en el fútbol, que les echa, venga uno tal, cuando, escolares, a mí me pasó, oye, Moreno, no te pases ni un segundo, a ver, sabía que el mañá jode, poníanos a gusto, claro, con eso y no enredares, no jodas, tío, tú a jugar y a callar, fuera, para darles voces tuyo, eso, eso sí que está bien, que está bien que lo hagan, pero claro, sobra, tiene tres tarjetas, no, tres no, con dos basta, una expulsado, y ahí, cinco minutos o diez, quédate ahí, ya se encarga el entrenador, decir, oye, me cago en tu puta madre, a ver si te callas de la puta vez, y deja, juega, correcto, ya, perdón, ya han salido unos cuantos periodistas deportivos, que están al dictado de los grandes equipos, en contra de esto, porque los que más beneficiados salen de eso, son los grandes equipos, tú ves a los del Barcelona, los del Madrid, los del Atlético de Madrid, y se comen al árbitro, se lo comen, claro, claro, entonces, bueno, ya ha habido, al menos tres o cuatro que han salido, bueno, un jugador, un jugador con, con el entrenador, como falta de diez minutos, lo ponen a gusto, cuidado, lógico, si juega a los diez últimos minutos, a lo mejor el equipo está funcionando mucho, pero además, tendría que ser acumulativa, si un jugador ya fue expulsado una vez, si tiene otra tarjeta de esas, tendría que ser expulsado, claro, bueno, el derbi ha pasado, de aquí para adelante, ¿hay mimbres según lo que vieron, para conseguir el objetivo, o se ha retrocedido mucho? yo no soy nada optimista, nada, el obviedro cada vez que tiene la posibilidad de meterse ahí, por la razón que sea, le tiemblan las piernas y falla, entonces, no sé, a ver, tiene que, a mi manera de ver, tiene que corregir, sobre todo, el no salir de esa manera, hay que salir desde el vestuario a competir, a competir desde que pita el árbitro, y después, hay que, hay que jugar un poco más rápido, tienen una velocidad de la leche, como dice el gemelú, pero, en la transición, empiezan, toma, 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 le da tiempo, a colocarse al equipo contra él, y después, si hay que hacer cambios, que los haga, lo ve todo el mundo, lo ve el tartier entero, lo comenta todo el mundo, pero el entrenador no lo ve, no, cierra, se puede ir para arriba, es que, estuvimos ahí muchas veces, y, es que en estas dos últimas jornadas, se han perdido cinco puntos, se han dejado por ahí cinco puntos, eso quiere decir, que cada vez hay, hemos, y no está lejos la cabeza, no, pero, pero, pero se han metido más equipos, delante de nosotros, el Burgos, por ejemplo, y el Elche, y otros que vienen, ya, más juntos, ahí también, pero vamos, el Elche es un peligro, tremendo, el Elche es un peligro, tremendo, porque tiene un equipo, y tal, entonces, bueno, es que además, viene un calendario muy complicado, eh, lo habido ahora, oye, si se va a dar todo, muy bien, pero si vuelves a fallar, estos partidos, estos tres próximos partidos, son vitales, para lo que ocurrió, comprendo, Gémito, lo habías hasta tiempo, sí, ¿no? Yo, dije que el Oviedo subía, y aunque este fallo cometió, hay dos fallos, terribles, terribles, yo creo que no los va a cometer, el Oviedo, es un poco inferior en el juego, pero, y tiene unos enemigos, fuera de casa, ahora, un campeonato, pero yo creo que el Oviedo, va a subir, porque ahora, va a quitar al nueve, va a meter un guaje ahí, van a ser más rápidos, más agresivos, y el Oviedo va a hacer lo que yo decía, y el Oviedo va a subir, vale, y mira que tiene enemigos, y tiene el Eibar, y que tan fuerte, y agresivo, y tal, y bueno, tal Valladolid, y tiene salides males, pero yo, creo que el Oviedo, Gemer, para mentira para ti, que tienes el culo pelado, de andar por los banquillos, que digas tú, que el, que el equipo, el entrenador va a rectificar, no rectificó hasta ahora, sigue con Borja Bastón, sigue con Lucas en el banquillo, sigue, y tal, y yo creo que, va a morir con sus ideas, y las ideas a lo mejor, son las que le van a llevar, a que no se viene del equipo, no lo va a poder aguantar, no va a poder aguantar más, que esos cuatro pelotas, que están escribiendo ahí, que son periodistas, por 15 días y tal, no va a aguantar más, el 9 no va a jugar más, porque es que si juega más, hay que marchar mañana solo ya, el 9 ya, fijo, y hay que empezar a decir, oye, aquí hay que pelear, y trabajar, chavalí, mira, a lo mejor, él tiene, ahí hay uno que juega de puta madre, claro, hay uno, y tenía yo un papel, hay uno ahí que lleve, por ejemplo, Borja, que lo nombró así, Borja Sánchez, ¿eh? Borja Sánchez, oye, aquí, oye, tú vas a jugar, pero chico, oye, no hay por nada, ¿qué? ¿no sales al campo? ¿a qué sales al campo? ¿A correr, a luchar, o a tocarte los santísimos congones? ¿A qué decir o no? Eso es vital, en el pueblo, no hay por nada, enfadarse con un jugador, son décimes de segundo, y nada más, y después ya tenemos todo el día y la tarde y la noche, lo que quieras para hablar y quedar bien, pero en Oviedo, ahí hay que mover un poco el banco, ¿eh? Y empezar a decir, oye, Santi, ya lo dije antes, Santi, oye, Santi, vamos a, vamos a empezar a ver cómo mueves un poco el cotarro, perfecto para moverlo, cuando esté cansado, árbitro, que estás coseado, vale, para la caseta, y el Oviedo, en el resto, los laterales son vitales, un poco, que mejore un poco más los centralucos, uno marca bien, el otro, decía lo que decía antes, pasesela un poco más de la cuenta, que le da una hostia para adelante, que no pasa nada, joder, ya está, que lo da cualquiera, ¿vale? El domingo no juega Colombato, acumula tarjetas, contra el Burgos, banquillo hay, con qué sustituir. Hablando de banquillo, ayer he visto el partido de Langreo contra el Avilés, y es la tercera vez que los veo, y Edu Cortina se sale, y no estaría de más, y está jugando, ahora juega por delante de la defensa, hay en el sitio que necesita un jugador el Oviedo, y no estaría de más que se acordase en él, porque lo soltaron de aquí, el Inclito Figanda, madre mía, de aquella manera. Bueno, yo quería hacer un apunte, como siempre, ese partido de segunda infantil, que terminó 41-1, 41-1, sí, pro de portero, termina 41-1, ¿quién era? Gigó industrial y marino, 41-1, yo creo que estos resultados no se debían, no, no se debían de producir, y además jugaron 11 para 11, en un campo grande, no es fútbol 8, sino fútbol de 11, un gol cada dos minutos, yo creo que esto es una cosa que el mismo entrenador tenía que haber parado a los jugadores, haberle dicho algo, no sé, hacer los cambios pertinentes y todas esas cosas, el marino jugó con 11, llevaba un solo suplente, que salió en la segunda parte del cambio al portero, pero bueno, tampoco yo, no sé si le echaría la culpa al portero, pero que no se pueden producir estos resultados, en la federación aparece el resultado como un 6-1, 5-0, y el gol del marino vino cuando el otro había marcado 20 goles, y ya, hace muchos años, aquella juventud asturiana infantil que fue al campeonato de España, me acuerdo que le metió 36-0 al Figaredo, y salió hasta en el telediario, bueno, pero no estamos hablando de eso, es bueno e importante lo que tú estás diciendo, porque mira, yo hoy estuve viendo los canteres, y el canteres que todos estos que vinieron, los mexicanos estos, el Tío y Gijón, que están en el fútbol metidos, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo, los canteres no valen para nada, los canteres, tú coges hoy, el Castilla, deben de ir, ¿en qué posición? 12-14. El 12, Castilla, el Barcelona, el sexto, no sé qué, Valencia, nada, aquí el Oviedo, el Betuta, nada, que déjanlos, que los pollos se los críen, el Astur y el Lotro, el Salazar, el Vallovín, y la madre que me parió, no vos metáis ahí, metéis en el fútbol de verdad, con los profesionales, pero esto es lo que pasa, en el fútbol este que digo yo, era una segunda infantil, que no tenía, si se produce una tercera infantil, o una, bueno, sí, por ahí, tienen cabida todos los equipos, cualquiera que se inscriba, pero es que hay muchos clubes, que tienen A, B, C, B, y después hay otros equipos, que no tienes para hacer 11, y que el Marino fue con 12, a jugar a, por eso hablo yo, del escanteres, un segundo y que termino, por eso hablo yo, del escanteres, porque esos jugadores, en vez de estar, ahí, llévalos a Loviedo al Sporting, ¿dónde juegas? En el Real Sporting, en el Real Oviedo, y creen, y creen que lleven verdad, y no, y no mejoren, mejoren en el resto, tú cuando, para llegar a Loviedo, cuando tengas 18, llega de verdad, y punto, y lo que decía, este, ese, 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 ese jugaje, que ese jugaje está en el angreo, vende cojones, de los que hay aquí mirando, jugadores. Tuvo mala suerte con las relaciones, Edu Cortina. o tuve lo que sea, yo por ejemplo, Edu Cortina, era el escenario, ese, ese, ¿cómo se llama? Jimmy, que lo defiendo yo, un tipo similar, pero claro, ese Jimmy, Jimmy, le buscaban salida, en pretemporada, le buscaban salida a Jimmy, en pretemporada, que le buscaban salida. Ya, bueno, pero tampoco, yo que sea una estrella, pero yo, el que necesita el olvido, pero mejor que sí, son distintos. Llegamos al final, llegamos al final, que nos apura el tiempo, de manera telegráfica, Fierros, confiado a futuro. Bueno, vamos a ver, qué pasa en estos tres próximos partidos. Vamos a ver. Y que es cuando ya se mira la clasificación, en marzo. En marzo, efectivamente. Riestra. Sí, vamos a esperar a marzo. Marzo dirá, marzo hizo la sentencia. Yo confío en el, que el Real Madrid vaya arriba, todavía. La tenía la confianza al principio, y la tuve ahora, perdió seis puntos, contra equipos difíciles. Sporting no era tan difícil, no era un equipo fácil, tuvo suerte encima, que cayó hoy la baja de las A&S, y el otro, en cambio, la verdad es que el entrenador Sporting, allí haciendo, pero tira por ellos, bien, eh. Bueno, pues llegamos al final, agradeciendo tanto a Fierros, como a Riestra, como a GEME, pero, carnaval, carnaval, GEME, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? GEME, ¿qué es esto? Dímelo, por favor, te lo pido. ¿Qué es esto? Joder, esto puede, en un carnaval. ¿Quién es esta mujer tan curiosa? El gemelín, me mató. Vaya pierna que tiene, de liguero. Oye, hay señoritas, que yo lo que pasa. Así que, esto es GEME en carnaval. GEME en carnaval. Sí, sí, claro. Y vamos, ponerme también este año, dije a mi mujer, no tienes por... Era lo que nos faltaba, era lo que nos faltaba, nada más. Igual vengo un día. Bueno, muchísimas gracias. Así. Llegamos así al final, con esta imagen tan evocadora, sin duda alguna. El hombre que los ponía firmes en los banquillos, ahí lo tienen, la otra cara. No, bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, volvemos el próximo lunes, ya con Pablo Sánchez recuperado, seguro que sí. hasta entonces, buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!